Bueno amigos aquí les traigo otro video de FIFA 16 Aquí vamos a hacer una plandilla mitad el Bundesliga y mitad Serie A Aquí vamos comenzando con el delantero Como ven aquí vamos a poner nuestro primer delantero Luego nos vamos a ir al MC Ok esta es la nueva forma que tiene el FIFA 16 Buscas el jugador que vas a poner Después nomas le puchas LT y te busca la otra posición para ponerlo y no irte a allá Entonces le puchas la Y y te busca el jugador que vas a poner enseguida Lo pones, le vuelves a puchar LT y te manda a la otra posición Al otro MC pero como el otro MC es de la Serie A Entonces vamos primero para la Bundesliga Le pucho otra vez la Y y vuelve a aparecer el jugador Que me dice que no hay de la Bundesliga Me equivoqué entonces Ahorita mira que aquí ya está Ok aquí está el jugador que sigue Me voy a puchar RT y sigue al defensa de FC Le pucha la Y y te aparece el jugador que vas a poner Como ven aquí ya sé cuáles son los jugadores que voy a poner Ok aquí vamos a la plandilla para atrás Y aquí es donde vamos a buscar la Serie A Como ven aquí vamos a poner al delantero Luego nos vamos a ir por el Es más fácil que lleguen aquí Y de aquí si ya le pueden hacer un poco más fácil Porque te va también a la reserva Y en la reserva pues ahorita no queremos ir a la reserva Vamos a acomodar nuestra plandilla primero Como ven aquí está el jugador Nomás le pucho RT y se va a la posición MD Le puchamos la Y y te busca en tu club Y aquí está el jugador Y así continuamente le seguimos Vale eso ahora vamos con el DFC De la Serie A Y vamos acá Nos va a aparecer nuestro jugador Y lo acomodamos en la posición Que va Como ven facilito Es la nueva forma Nuevo modo que tiene FIFA 16 Tiene nuevos modos FIFA 16 Aquí vamos con el portero Que se me estaba pasando Ok Y aquí ya tenemos la La plandilla De Química 100 De la mitad de un desliga Y la mitad de la Serie A Como ven aquí tenemos nuestros jugadores Aquí les voy a poner Aquí la vista de Para ver como se llaman los jugadores Por si los quieren Comprar o Les llegan a salir en un pack Pueden hacer esta plandilla O Poner a unos jugadores Con otros jugadores A ver si hacen química Y puede ser que jueguen mejor O juegan con estos Como ustedes quieran Como ven aquí ya tenemos Nuestra plandilla De Química 100 De Química 100 De la Serie A Y Bundesliga Calificación 77 Bajo Poco bajo Porque no todos Llevan la Química 10 Como ven aquí Aquí les dejo este equipo Y nos vemos en el próximo video Si les gusta Me lo hacen saber Para poder seguir haciendo videos En el próximo Les voy a traer el gameplay De esta plandilla Para ver como nos va online Otra se me estaba olvidando También hay otro modo De como hacer tu plandilla Un poco fácil Le puchas aquí Buscas el Cambiar de jugador Y buscas en tu En tu club No hay como ven No hay MC Vamos a buscar otro Vamos por acá Vamos acá a ver si Encontramos uno Ok Esta es la forma Si lo ponemos Le ponemos la Le puchamos la X Y te da una Una previa Para ver si hace química Contra otro jugador Si no hace química No lo pones Y si hace química Lo pones Como ven aquí Este ya hizo química Con este Por eso es que lo puse ahí Pero ese es el modo Nuevo que tiene FIFA 16 Bueno Nos vemos en el próximo video